Y la historia de nosotros no viene de los tiempos modernos, estoy hablando de la historia de Andrés Castro, del tiempo de la conquista. Voy a decirlo en términos nicaragüenses, nosotros somos arrechos. O sea, Andrés Castro, cuando Andrés Castro estaba con los filibusteros españoles, así, ese hombre vino, agarró una piedra, el tipo David de Goliat, esa historia es nuestra. Y con una piedra derrotó el filibusteros, pierden la venta.